Entre Real Madrid y FC Barcelona, mira el crono colegiado, esperando el ok, esperando a que el speaker acabe de anunciar los 11 de cada equipo, a punto de darle el ok al crono. Va a servir el Real Madrid a la derecha a sus imágenes, va a empezar defendiendo el Barça a la izquierda. Y vamos a ver cómo se desarrolla este partido que arranca en estos momentos ya. Mueve el cuero, el esférico para Leix Garrido, ojo que puede entrenar buena jugada dentro del área. Para un jugador del FC Barcelona sigue la jugada, y Alex Valle va a intentar chutar. Se va a ir desviado a la derecha de la portería, en este caso de Ángel Hernández. Era buena en todo caso la intentona, por parte del dorsal número 15, el fútbol diagonal. Ahí va Pau, el balón por dentro, el disparo directamente a las manos fácil de Ángel Hernández. Lo ha intentado otra vez Pablo Paez. Gabi, el dorsal número 14 del Barça. Buena conducción de Pau Segarra. Le deja el balón orientado con pierna azul. Se va al ataque Pablo López, ahí está otra vez habilitando a Pau Segarra, va a poner el centro. Ojo Gabi que puede ver con el retrovisión que lleva por banda izquierda Alex Valle. Bobby no llega, lástima la tuvo ahí Bobby. No le tuvo fe, solo tenía que meter la puntera de la bota. Era buenísimo en este caso el centro. Pero Gaby sigue otra vez el balón para Pau Segarra. Puede chutar, paradón, córner del Real Madrid. Segunda llegada del Barça. Está avisando el equipo de Marcela. Fíjense cómo están los defensores del Real Madrid. Desajusten el flanco derecho al ataque del Barça. Ahí va al centro, al punto de penalti. No la despeja nadie, el disparo Almeida al palo. Qué barbaridad. Menuda caraja, monumental la que tiene la defensa del Real Madrid. Y da córner del colegiado. Ah, el primer palo va a ser otra opción para el Barça. Ahí va al centro. La arriba, pero le sale al paso Pacheco. Ahí está Pacheco en dos opciones. La saca Pacheco, pero la regula el Barça. Otro balón bueno. Ojo, que puede ser buena. Esa es Bobby. Sigue Bobby, quiere disparar. Otra vez el portero. Alex Ángel Hernández, muy bien. Atajando este balón que no era tan complicado, dificultoso como el anterior. Pero entrañaba su peligro. Otra vez Bobby haciendo por dentro. Buena, caracoleando. En este caso Alex Garrido. Con Garrido de primeras es Bobby, que se deja caer por banda izquierda. Sigue Bobby. Piden penalti. Piden penalti. El colegiado da portería. Cómo se han ido cuatro. Ahí está jugando otra vez. Es Pablo Gaby. Y el disparo final a las manos de Ángel Hernández. Otro aviso más. Y otro detallazo más de calidad. En este caso de Gaby. Y el disparo final de Alex Garrido. Acabó atajando Ángel Hernández. Ahí está Segarra. Sigue Segarra. Fintando ahí al defensor. Pero falta. Lo derribó Clara. El colegiado no tuvo ahora ninguna duda para señalar esta falta de Iván Rovira. Pierna derecha. Tres jugadores del Barcelona buscando el remate. Ahí está el rechazo. El Real Madrid. Ojo, un defensor que... Ahí se acabó colando Mario Martín. Y le acabó cediendo el balón a su portero. En este caso Ángel Hernández. Ahí emparejados tres jugadores con cuatro. Real Madrid están superior al equipo. Justamente el 21. Ahí va Martín. Y así es. Final de la primera parte de esta final Alevin del MIG 2016. Real Madrid 0. Fútbol Club Barcelona. Del arco defendido por Ángel Hernández. Que ha tenido que... Otra vez la jugada por banda derecha. Este es Marc Jurado. Va al centro. La rechaza el jugador del Real Madrid. Piden otro penalti. Piden otro penalti. Pero ya sin el balón jugado. Bueno, en caso de serlo... Paul Muñoz. Otra vez Jurado. Y sale bien ahí entre dos. Es Muñoz. El central se atreve. Sigue con la cabalcada. Sigue Muñoz. Balón filtrado. Es Malet. Ahí sigue Malet. Se hace un hueco. Pues para... El disparo finalmente. Corner. Qué barbaridad. Y así entra. Paul Malet. Se marcó una jugada... De nueve puro. Se fabricó el espacio. El hueco. Disparó. Y otra vez que se salva. El equipo de Dorado. Y va el disparo. Barça la pone a la derecha. Ahí está Jurado. Intenta caracolear el Jurado. Gana otra vez la línea de fondo. Ahí va Jurado. Va a poner el centro. Pablo López. El disparo rebotado. Madre mía de la que se está salvando el Real Madrid. Y el balón que sale finalmente de córner. Madre mía de la que se está salvando el Real Madrid. Y sigue Pablo López. Bueno. Se va de dos. Ahí eliminando contrario. Se va al piso. Esto será falta. ¿Y por qué no tarjeta? Qué barbaridad lo que está haciendo este chaval. Qué lujo. Ahí va el esférico. El centro. Zona de castigo. Almeida de primeras. Y el gol, 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 gol. Ahora sí. Gol. Haciendo justicia. ¿Por qué no? El balón en segunda jugada de la primera. Almeida no la sacó la defensa del Real Madrid. Y la aprovechó el dos. Otra vez. Muy bien colocado Marjurado. De piedra se quedan los jugadores del Real Madrid. Se hizo justicia en el municipal de Palamós. Golpea primero al Barça. A los puntos. Marjurado la gana. Ahí va el centro. Bobby. Y al lateral de la red. El 9 del Barça. Otro centro que nace de Marjurado de las botas del 2. El que marcó el gol. Está haciendo un puñal por banda derecha al Barça. Tiene dos martillos pilones. Pablo López y Marjurado. Y una falta con una catedral. Agarrón y por qué no tarjeta amarilla. La reclamaba en este caso jugador del Barça. Falta clara sin protestar. En este caso Eduardo Llorente. Está desbordado. Desquiciado el Real Madrid. Es que después de ver lo de Pablo López. Va a intentar sentenciar. Ahí va Caravaca. Gol. ¿Qué digo gol? Golazo de Caravaca. Dejando otra vez. Haciendo la estatua al portero. Madre mía del amor hermoso. Qué golazo de Caravaca. Antonio Caravaca. Atención el balón dividido. La va a ganar otra vez el Barça. Es Alex Garrido. Intentará construir ahí el centro. Para Bobby. Sigue Bobby. Y córner. Olía el tercero el Barça. Era Bobby. La perdió un jugador del Real Madrid. El robo rápido. Efectivo de Alex Garrido. No hay nadie. Entre rebotes la saca. Entre rebotes iban malinas el club del club Barcelona. El disparo. Gabi. Ojo. El balón de espacios por maleta. Bien. Sigue conduciendo. Se hace un hueco. Recorta el disparo. Al palo. Al palo por Malet. Tenía el tercero el Barça. Y esto se va a acabar. Final. Final del partido. Final del torneo. Gol. Partido y torneo para el Barça. Que ha estado a punto de meter el tercero. Para ya poner prácticamente la guinda al pastel. Fíjense ya. La defensa del Real Madrid totalmente rendida. Y ahí por Malet como en el jardín de su casa. Ahí pudo recortar dos veces. Buscar el hueco. Y luego el disparo. Tocó en el poste derecho. Izquierdo perdón. Tocó en el jardín.